Estamos aquí en Espiño, con Valdina, que hizo otro día nada más y nada menos que 100 años, o pasado día 6. Bueno, contenos un poquillo cómo fue la su vida. En primer lugar... Pues yo que nací aquí, en Espiño, cuando era pequeña, porque tenía el mejor, pues yo no sé, 9 años, ya tenía que andar con las ovejas, y iba a hacer el monte, a trabajar, después iba siendo más mayor, pues trabajando en las terras, como se podía, entonces después marché en aquí del pueblo cuando otros niños tenían 9 años y este tenía 4. Marché en el pueblo, anduvamos por el mundo, por el mundo adiante, y después fuimos para Francia, también. Después viníamos a Francia, íbamos por Barcelona, íbamos por Barcelona, íbamos por Barcelona, íbamos por Barcelona. Y ahora vinimos aquí, pero... ¿Cómo fue vivir fuera, ser un emigrante? Cuando, bueno, además, falaba usted de Barcelona, ¿no?, una ciudad tan grande, cuando usted era de aquí de un povo pequeño, ¿no?, de Espiño, de Aveiga, ¿cómo era ir a Barcelona dende aquí? Oh, que caray, ella estaba perdida, como dijo la otra, ella estaba perdida. Mientras uno no conoce los sitios, pues claro, estaba un perdido. Estaba perdido, claro, estábamos, me lloré que no pueblo, en que no pueblo pasábamos muy bien, cuando éramos pequeños, pero aquí, como no había vida, había que marchar, por el mundo adiante, a ganar la vida. Ya íbamos por Rambos. Fala usted de que con nove anos, acudía, bueno, iba a Caso Bellas, Polomonte, ¿cómo era ir Polomonte, Caso Bellas, daquelas? Se acabamos los Olomonte, teníamos que arguardar, para que no viniera los lobos a comérnoslas. Se no viniera los lobos a lavarnos, somos un cordero pequeñino, había que cuidar, no campo, se acababan esa mañana, a comer fuera, volvíanse a traer para casa, y después lo volvíanse a sacar. Y así, después ya cuando funcionaba el grande, pues a trabajar en la tierra. Yo iba a arar, tenía que arar, carvapas, tú sabes lo que es, arar, arar, arar. Pues eso también lo hicieron. Y así, pasando la vida así. ¿Puedo, ustedes, ¿puedo ir a la escuela o, por ejemplo, daquela, siquiera más complicado? A la escuela fue un poco de tiempo, porque como solo íbamos un poco a armeñar, porque después teníamos que marchar unos casuellas y otros carvapas, y así, fomos poco de tiempo a la escuela. Ibar armeñar, dos horas armeñar, eso es tal. ¿Ali en Barcelona, por ejemplo, en Francia, a qué se dedicó usted? A trabajar, a hacer limpieza en las casas. En Barcelona, en Barcelona, si apiñamos una pensión, había que limpiar en casa, y a escala de un trabajo, eso para en Francia treba bien, limpiando, limpiando las casas. Pues ya está. Vostede, bueno, conoce moito mundo, por culpa, muchas veces, da inmigración, pero bueno, ¿por qué decidí volver a Espiño? ¿Aquí, unha vez que se retirou? Pues nos coñemos o retiro en Barcelona. E después de Barcelona, claro, o meu marido decía que en Barcelona, que era unha ciudad grande, que estaba eso, que estábamos millón no pueblo. Ya veíamos aquí por pueblo. E gusta, lle habida do pueblo. Claro. Ya que viñamos, él por desgracia el morreu, yo que dei, y así voy a vivir. Bueno, después de tantos anos de vida, además, ¿cómo cale o seu secreto para chegar aos 100 anos en tan ben estado de saúde? Oh, secreto ningún. Secreto ningún. Nada, que cheguei, que xa está. A Marbella de toda a familia, de toda a familia que teño, es a Marbella. Todo foro morrendo, yo que dei. Por exemplo, ¿ten algún truco, que come vostede a diario? Por comer. Sí. Moita xente, por ejemplo, cando chega aos 100 anos, di que o secreto está na comida. Comer como de todo. No teño proleto por ninguna cosa, eu como de todo. Eu como como nosotros, e xa está. E xa está. E como vive usted o cambio da vida desde que era pequena hasta ahora? Porque a vida mudou moito, no? Cambiou moito. A vida cambiou, a vida cambiou un montón. Cambiou por novos, a cambio por vellos. Ah. Porque antes os vellos non tiñan nada. Non cobravan nada, non tiñan nada. E ahora, por ejemplo, pois, somos vellos, pero cobramos, cobramos dinhello, temos dinhello, e antes non tiñamos nada. Nada. Non tiñamos nada. E agora, pois claro, ahora vivimos moi ben. Os novos viven mellor que antes. E os vellos tamén. Quizás a vida anda un poquinho máis acelerada que antes, non? Antes a vida era moito máis tranquila. A xente vivía máis tranquila. Quizás a nivel, por exemplo, a xente anda todo o día as carreiras para chegar aos sitios. Eso antes a mellor era... Claro, eso sí, xa era outra cousa. Xa era outra cousa, como un trozo baño. E ahora, antes que llevábamos os filhos, e non lhe podíamos dar os que lhe damos ahora, porque non tiñamos nada. Non tiñamos nada. Non máis pa traballar no campo, traballar pa comer, traballar pa ter patatas, sembrar pa ter pan, pa fazer o pan, e non máis. E non máis. E ahora, pois é moi distinto, porque eu, cando lhe din algo, cando lhe regalamos algo para os filhos, este tiñe, xa tiñe, tiñe máis de 4 anos. Que foi a primeira vez, non se a primeira vez que marchamos aquí de Espiño, fomos pa un sitio que se chamaba a provincia de Santander. Pa ali foi onde marchamos quando os filhos eran pequenos, quando a filha era pequeno mataron pa ali. E nunca lhe podíamos dar un regalo, porque non tiñamos pa comprar. E ahora, pois ahora os netos, e os bisnetos, a todos, ahora, ten todo amontou. Amontou. E aí, eu amontou, vais a dizer, de boca carai. Desde o anteprino poden dar nada aos filhos, e criei-los, e agora ten todo o demais. Pois sim, mo xe dar as grazas por habernos atendido xa é que é nada. Eu xa non sei falar ben, xa non sei... É que cumplas moitos máis. Xa non me acordo de nada.